Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Corte, a la Relatoría y a UNESCO. Bueno, como decía la presentación, yo soy politóloga, periodista, trabajo como asesora de comunicación digital, escribí dos libros que cuentan un poco desde dónde venimos y dónde estamos, guerras de Internet y los dueños de Internet. Trabajo como asesora de comunicación digital y en Argentina en investigaciones con la Asociación por los Derechos Civiles, la ADC. Quería plantear tres temas, si puedo, en estos diez minutos que están relacionados para plantear un poco el contexto primero. Como decía Carlos, la historia de Internet y el presente de Internet siempre tienen dos fuerzas que conviven, lo cerrado y lo abierto, lo abierto y lo cerrado. Esta primera Internet que todavía pensamos y que creo que tenemos que tener como Horizonte, que es una Internet abierta, que en este momento estamos dejando de lado por un momento un estado de Internet muy concentrado. En ese estado de Internet concentrado en grandes plataformas, creo que el tema que nos trae hoy, que es el tema de la libertad de expresión, tiene mucho que ver. ¿Y por qué? Porque hoy las plataformas ejercen un gran poder de filtro que a veces se transforma en un gran poder de censura. Digo esto porque hoy las empresas son lo que antes llamábamos gatekeepers, esta palabra muy vieja, es de 1943, la palabra gatekeeper. Y hoy las plataformas de Internet, especialmente Facebook, son grandes filtradores de contenido que dicen qué es lo que tiene que permanecer o no como una noticia y tienen un gran poder de filtro. Y son editores en gran medida de las noticias que vemos. Y además tienen políticamente una voluntad de autorregulación del discurso. Y esta es una postura que requiere que desde nuestras posturas, desde las instituciones, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, seamos muy valientes para primero entender, comprender cómo funcionan técnicamente las plataformas, económicamente y políticamente las plataformas. Y luego no tener miedo de, luego de haber comprendido este funcionamiento, entender cómo nosotros podemos no tener miedo a ciertas palabras, se llaman regulación, se llama smart regulation, que son algunas palabras que se están utilizando hoy en día, que hasta las mismas empresas como Google las están utilizando. Y entender que las plataformas no son las únicas que tienen la capacidad de decir qué palabras tienen que permanecer o no, qué noticias, qué es lo que tiene que permanecer en Internet. Con esta idea de que, aun cuando sepamos que esta utopía del Internet abierta y de la capacidad que cualquiera con un teléfono puede publicar, no sea del todo cierta, tenemos que tenerla como horizonte. Porque está bien, hay regímenes autoritarios que controlan el discurso, que controlan la palabra, pero también hay corporaciones que controlan la palabra. Y esa es otra parte que tenemos que tener en cuenta y es el primer punto que yo quiero destacar. Hoy las plataformas destinan cada vez más recursos para el monitoreo, el filtrado de lo que suelen llamar discurso dañino online, que suelen llamarse discurso de odio, terrorismo, algunas cosas que son muy importantes para la convivencia comunitaria, ciertamente. Desnudo, censura, pornografía, cosas que ciertamente estamos de acuerdo que tienen que ser controladas de alguna forma comunitaria. Pero hay una cuestión que es importante. Es extremadamente difícil definir qué es contenido dañino. La frontera entre qué tenemos que leer y no leer, qué tenemos que ver y no tenemos que ver, es una cuestión muy importante. Y me parece que hoy, tratándose de este lugar, de esta corte, tratándose de temas de libertad de expresión, es un tema que podemos tomar como un punto de partida que yo quiero dejar aquí planteado para ver si la forma es que las plataformas, a través de, por ejemplo, reportes de comunidad, de personas que reportan contenido que les molesta, esa es la forma de tratar al contenido que a algunas personas les parezca dañino o no. Y esa es la forma en la cual vamos a manejar en el futuro el contenido. Segundo punto, tenemos que pensar que ningún algoritmo, por más inteligencia artificial eficiente que queramos pensar, puede diferenciar en estos territorios ambiguos, como son el discurso, la palabra o las imágenes. Tenemos que pensar si estos algoritmos que nos proponen, como los filtradores de contenidos, van a ser la forma en que nos disputemos el discurso a futuro. Y sepamos que los abogados de las empresas saben que existen las convenciones de derechos humanos, saben que existe el artículo 19 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero eso no importa, porque ellos están haciendo su trabajo. A nosotros aquí nos tiene que importar defender esos principios de derechos fundamentales cuando se trata de defender la libertad de expresión también en las plataformas. Eso es el primer punto que quiero destacar. Es interesante que existan iniciativas llevadas adelante por Facebook, Twitter, YouTube, como por ejemplo, menciono aún acá la Iniciativa Global de Internet contra el Terrorismo, que crea soluciones rápidas para los actores gubernamentales. Quiere decir que baja videos, por ejemplo, de terrorismo en tiempo real. Y, digamos, son coaliciones de empresas privadas que se encargan de dar de baja contenido, con, en este caso, la excusa del terrorismo, que puede estar muy bien, pero también pueden utilizarse para otras cuestiones. Y con esto quiero decir que las corporaciones muchas veces se adueñan del contenido en manos privadas y los gobiernos, como son soluciones rápidas, toman este atajo y muchas veces no preguntan cómo se está haciendo. Es decir, no miran adentro de ese paquete, no miran adentro de esa caja cómo se toman estas decisiones técnicamente y qué implican en términos de libertad de expresión. Entonces, quiero ahí hacer una marquita, poner un post-it y decir cómo se está manejando esto, prestemosle atención. El segundo punto que quería tratar es el famoso tema de la fake news o desinformación. Y yo quiero decir algo acá muy claro sobre ese tema, que tal vez después lo podamos desarrollar mejor. El tema de la desinformación no es un tema ético ni moral. Es un tema de concentración económica y de cuestiones técnicas que tienen que ver con la psicología de cómo procesamos la información, que está siendo más rápido que circule una desinformación que siempre existió. Pero yo no me canso de escuchar que el problema de las fake news es un problema de Internet y las redes sociales. Y quiero decir, no es un problema de Internet ni de las redes sociales. Es un tema viejísimo. Recomiendo muchísimo un artículo de Robert D'Arton, un historiador francés, que habla de este tema de María Antonieta o desde Homero. Todo es una interpretación del mundo. Lo que sucede con las redes sociales y con Internet es que sí hacen propagar más rápidamente los mensajes. Eso es lo que cambió. Tenemos una nueva capa, un nuevo problema con el que estamos luchando. Y lo que sucede es que en esa propagación de la información, como hay una monetización, mientras se pague por el contenido, circula aún más rápido. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero lo que quiero decir ahí es que, como las plataformas están concentradas y además entre Facebook y Google, por ejemplo, concentran el 85% de la publicidad en Internet, hay una cuestión de técnico-económica que nos está ayudando a que esa información no se propague más lentamente. Pero quiero decir ahí, como conclusión parcial, es que tenemos que dejar tanto de pensar en la cuestión de la desinformación como una cuestión ética y empezar a mirar más el camino del dinero, de la información. Y ahí vamos a empezar a desentrañar un poco más el problema y vamos a llegar a alguna solución. Me queda muy poquito y como tercer tema que tal vez desarrollé después, quiero decir que mientras estas plataformas crecen, si no tenemos un periodismo profesional que haga este trabajo, dejar de concentrarse en la capa de o el problema moral y empezar a ver cuál es el problema económico, estructural, debajo, no vamos a poder entender estos temas y no vamos a poder, en todo caso, ayudar a quienes tengan que tomar estas decisiones, por un lado, institucionalmente o estatalmente, pero tampoco a las personas de a pie que tengan que entender el problema, empezar a pensarlo desde otra perspectiva, como decía Guillermo, a sacar el barniz, que es un poco lo que intento. Pero también hay una cosa importante, el periodismo de tecnología toma los atajos porque también las empresas de tecnología financian a los periodistas que están muy precarizados. En mi país, Argentina, en los últimos tres años hubo 4.000 despidos de periodistas, según Cipreo, una organización sindical, y esto afecta mucho. Y también quiero decir que las mismas empresas de tecnología financian investigaciones sobre las mismas compañías tecnológicas, y esto es un problema, y por lo tanto quiero decir que también es necesario un apoyo de otras organizaciones que no sean las mismas empresas de tecnología para investigaciones sobre estos temas, porque si no estamos comiéndonos la cola y con un problema que no se va a terminar. Es un problema complejo, pero creo que si podemos, como se dice en Argentina, no sé si se dice acá o en Latinoamérica, separar la paja del trigo, podemos tener algunos caminos más claros. Muchas gracias.